hola hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de un turnet estamos acá en la actualización 3.13.7.0 salió hoy viernes 27 de noviembre de 2015 Nelson sigue actualizando bastante seguido del juego acá están los ítems que salieron para esta nueva actualización hay un paraguas hay esto que es el auto que se construye hay un auto de seis asientos y uno de un asiento hay animales hostiles lobos cerdos osos vacas bueno vamos a ver todas estas cosas dentro del juego así así las 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 spawneamos y las vemos bueno chicos acá estoy en pay estoy spawnear en el lugar este que estaba la vez pasada hay un zombie porque se le acabó la energía a esto esperen que lo mato como ves se le acabó la energía al radiador entonces no está funcionando el el coso este de zona segura el save sound radiator así que voy a a poner de vuelta otro ahora lo pongo ahí arriba ya que estoy ahí está ahora ahí está encendido y salen las las ondas ahora sí cuando está esto encendido no puede aparecer ningún zombie acá adentro así que si tienen una casa o o construyen una casa así como ésta siempre tengan un coso de estos un save zone radiator porque les aparecen zombies adentro así que eso hay que saberlo también vamos a ver los ítems nuevos que hay pasta lleno de zombies ahora está lleno de zombies ahora eh willy por todos lados adentro de las casas está lleno de bien ahí hay otros hay dos me voy a ir a un lugar más seguro ahí en el pasto este me sigue me voy a ver la cabeza lleve great shot muerto dale agarra la fecha ay no no la agarra bueno está no importa este bueno vamos a ver las cosas nuevas que hay en esta nueva versión a ver vamos a revisar yo spawneé algunas cosas bueno primero que nada el el paraguas el paraguas no sirve como arma melee no pega ni nada no se puede equipar como arma secundaria ni primaria y la única utilidad que le veo es ésta puede saltar y caer despacio así como que flotas en el aire con el paraguas puesto ahí vieron que cambié de arma y ya no floté en el aire así que si se tiran de un lugar alto se ponen el paraguas y caen de forma suave y eso va a servirles para no quebrarse los huesos de alturas de grandes cayendo desde grandes alturas así que está bueno para eso y estaría bueno que más adelante haya lluvia y que el paraguas sirva para por ejemplo no mojarse y si te mojas agarraría frío porque hay un skill que se usa en el mapa de yukon acá en defensa se llama warm-blooded si ustedes no tienen esto lleno y hace frío por ejemplo en el mapa ese de de nieve que hay en yukon si no tienen ese skill lleno y no tienen ropa puesta gorro pantalón y buzo se van a morir de frío y le empieza a hacer daño el frío entonces estaría bueno que si llueve estaría buenísimo que llueva y tener que usar el paraguas para no mojarte o cosas así estaría buenísimo capaz de más adelante Nelson lo pone porque siempre está poniendo cosas nuevas así que bueno eso es la primera cosa que hay el paraguas ahora vamos a ver están los los seeds estos las semillas las voy a plantar estas semillas son de las frutas las frutas esas que encontramos en el pasto ahora las podemos plantar con estas semillas son estas frutas mismas las podemos plantar ahora todos los ideas yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo como siempre para que los puedan spawnear en el single player en el single player o si tienen un servidor ustedes lo pueden spawnear en sus en sus servers otra cosa que hay nueva es esto que va a servir para proteger los cultivos son como es que se llaman estas Barbed White Fence sirven para proteger cultivos de los zombies por ejemplo ponen así esto está bueno para proteger ahí ahí ponen otro bueno pueden ser bastante grande una zona bastante grande así segura para que no entre ningún zombie ni nada me voy a poner ahí así puedo pasar ahí puedo pasar por acá y podemos agarrar los cultivos cuando queramos y están protegidos de los zombies a ver otra cosa nueva que hay son estos estos autos para armar está este de un de sólo un asiento que es como un kart ahí está ahí está el autito está bueno pero este es sólo para una persona ahora va bastante rápido 62 kilómetros por hora va bastante bastante rápido y también está el de seis asientos que está acá acá está con F2 se pasan al asiento 2 F3 al 3 F4 al 4 F5 al 5 y F6 al 6 ahí están los seis asientos pueden llevar pila de gente este estos autos se pueden se pueden armar con la carrocería con madera o con o con metal lo pueden armar como ustedes quieran le pueden poner dos pisos le pueden hacer lo que quieran al auto pueden poner camas adentro todo así que está bueno eso otra cosa más nueva que agregó nelson a ver qué más qué más qué más qué más este acá tengo un fertilizante a ver voy a voy a fertilizar una de las de las plantas acá ahí está ahí la podemos agarrar y la podemos comer este si ustedes comen plantas no se olviden de ponerle acá en el skill subirse inmunity inmunity al máximo para que no les para que no les droguen las plantas para que no no le haga efecto ese efecto que se pone la pantalla de todos colores o les cambia la el movimiento del mouse y eso eso está bueno tenerlo también bueno willy vamos a ver si hay alguna cosa más y ya seguimos bueno ahora es para unir estas cosas que son latas de gasolina bueno no son latas pues son de madera están las tres clases de madera sirven para para ponerle gasolina y y llenarle de gasolina al auto así que eso se puede ahora fabricar con madera y también está esto que es una trampa es una trampa que podría ser para osos porque ahora hay osos hay cerdos y hay lobos como animales hostiles así que el bueno los cerdos no sé si si nos pegarán pero los osos y los lobos si nos van a pegar estaría bueno ay allá que hay allá hay una vaca hay una vaca allá hay una vaca y hay un cerdo a ver me voy a acercar a ver si me atacan o se van corriendo esto es un cerdo y no me hace nada el cerdo no me hace nada eso no lo esperaba eso si que no lo esperaba ay no tengo flechas y no le partía la cabeza bueno se fue la mierda el cerdo a ver la vaca si se asusta también a ver la vaca ahí está la vaca bueno la vaca no se asusta se le puede pasar por al lado y todo supongo que bueno no supongo estoy seguro que si lo matamos si matamos a la vaca nos da carne así que bueno si tenemos hambre ah bueno no se murió la vaca hija de puta tenía 7 balas nada más a ver si tengo balas acá si vamos a correr a la vaca vamos a correr a la vaca ahí está la vaca vení vaca tengo hambre muerta ahí dijo no 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 nelson que te hace la vaca si la matas en vez de dejarte bueno te deja la leche dentro de los envases de cartón y todo es una vaca prolija vamos a tomar y está ahí la carne está cruda bueno menos mal que está cruda y que no está cocinada ya ah bueno así que si encuentran vacas ya saben que tienen para tomar y para comer y los cerdos bueno el cerdo se escapó ahí está ahí está el cerdo ahí está el cerdo voy a probar la el arma la cosa esta como es la trampa ahí está el cerdo vení cerdo a ver se lo voy a poner acá y le voy a... ah no te puedo creer a ver si le pego así y se va para allá jajaja allá va el cerdo allá va el cerdo jajajaja que nos deja carne de cerdo y... eh... ta tela eh tela cuero para para hacer ropa y eso de cerdo jajajaja esperen que voy a hacer de día comer a esto de ahí que bueno que estuvo eso bueno ahora a ver... que más que más eh... carne de cerdo y eso bueno voy a... a fijarme a ver si hay algo más Willy aguantame un poquito que ya vengo y... y nos fijamos a ver si hay algo más bueno chicos ya no hay más eh... lo que hay que buscar son lobos y... osos no sé si estarán en este mapa eh... en el mapa de Pei me voy a pasar por el mapa de Yukon a ver si ahí hay osos ahí osos polares o algo aparte del mapa de Yukon es más chico así que... capaz que encuentro así que hago un corte entro a Yukon y veo si hay algún... algún animal nuevo ahí vamos Willy bueno chicos acá estoy en Yukon y... sí... encontré... encontré un lobo me parezó ver un lobo por acá a ver... me puse a grabar me parezó ver un lobo por acá por allá abajo ahí está a ver... creo que es un lobo ¿eso es un lobo? sí... creo que es un lobo me voy a acercar antes de matarlo me voy a acercar y quiero ver si... si ataca porque supuestamente son hostiles estos animales a ver si ataca a ver... vamos a verlo de más cerca ¿es un lobo eso? ¿será un lobo? o se... o es un sardo... ¡oh sí! ¡es un lobo! ¡no! ¡no hijo de puta! ¡hijo 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 de puta! son rápidos los hijos de puta bueno si... un lobo es rapidísimo y sacó... pila de... me hizo bastante daño me hizo bastante daño ahora acá tengo esto para comer ay no me puse... el skill no me puse el skill el skill de... immunity ahí para la próxima fruta que coma ¡pah! me hizo pelota le tuve que pegar con el remo en la cabeza este... ahora voy a tratar de encontrar algún lobo algún lobo... algún oso si es que hay y... y capaz que le pongo una... una de estas trampas a ver si será morfa bueno... voy a buscar y... y vemos bueno... como que oso no encuentro por ningún lado estoy buscando por todos lados solo veo... lobos y muy poco este es el segundo que veo que veo... a ver... le voy a poner una trampa luillas le voy a poner una trampa voy a ir agachado lo que voy a hacer es ponerle una trampa en el camino y le voy a traer la atención para que venga hacia a mí y se morfe la trampa espero que no me esté viendo yo creo que acá está bien ahí está se vee ¿a quién? Gil Gil Heel, aquel le querés morder el culo, bueno voy a buscar un rato más voy a intentar buscar el oso pero no lo veo por ningún lado en serio estoy hace pila de tiempo y bueno si lo llevo a encontrar lo grabo y si no bueno despedido el programa y cualquier cosa si ustedes ven algún oso o algo me lo dicen y le sacan fotos y me lo pasan por twitter porque quiero verlo yo todavía no vi ningún oso así que bueno voy a seguir buscando un rato más y ya seguimos oh un oso un oso estaba buscando no 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 un oso al fin quiero que se frene quiero que se frene quiero sacar una foto no 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 oh no no te puedo creer que me mató el oso nooooo está comiendo mi carne lo peor es que no sé dónde morí nooo no tengo ni idea de dónde morí come on man paaa no no puede ser justo que había encontrado el oso nooooo me morí en el borde de un mapa porque me choqué me choqué a ver voy a agarrar esto me choqué contra un borde del mapa así que a ver me voy a fijar yo creo que es por acá no puede ser justo que lo había encontrado tuve dos horas buscando ese oso ah ahí ahí creo que es si es acá como ligue como ligue como ligue quiero sacarle una foto para la miniatura ahí está el oso hijo de puta mala persona oso mala persona a ver voy a tocar esto para que se vaya eso no ya me vio ah mira vale como era esto ahí a ver ahí ahí está sos hijo de puta sobrete mala gente A ver, ¿cómo sacaría la foto a vos? Se mueve mucho. Ah, justo al lado de mis cosas. No quiero que estés al lado de mis cosas. Allá estoy yo. Estaría bueno que se acerque a donde estoy yo y le saco la foto conmigo atrás. A ver, voy a intentar acercarme. Ahí estás. ¿Cómo era? No, vení. Se queda ahí con mis cosas. Que se aleje. Dale, alejate. Bien, ahí se alejó un poco. F1, ahí. A ver, ahí saqué una foto. Ah, justo se movió. Acá están las hojas. No encuentro un lugar... Un lugar bueno para la foto. Ahí puede ser, ahí puede ser. A ver que mire para arriba. Ta, ahí saqué la foto. Ya saqué la foto. Espero que haya quedado bien. Ahora... Este... Acá... No me escucha? A ver, voy a disparar. Ahí viene. LLEVE! 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 A ver que deja... Carne... Carne de venado? Pero es un oso esto. Esto es un oso. Es un oso y además vino a atacar. Sorete, oso sorete. Bueno, ya saqué la miniatura. Al fin encontré el oso. Al fin lo encontré. Al fin. No saben cuánto estuve buscándolo. Había probado... Entré a... Bueno, estuve buscando Pay. Después entré acá. Y... Y después sin grabar me metí también a Washington. Pero no... No estaba. Al fin lo encontré. Y... Eh... Creo que eso es por esto. Que dice acá. Que dice que... Los animales hostiles básicos están... Eh... Añadidos en Yukon. Entonces... Por ahora están solo en Yukon. O eso es lo que yo entiendo de la traducción. Así que los lobos... Bueno, yo encontré los lobos y los osos. Los encontré solo en Yukon. Así que ya saben. Que esos animales lo van a encontrar ahí. Y bueno, nada. Espero que les haya gustado esta actualización. Eh... Nelson la verdad que... Se está portando muy bien con el juego. Lo está dejando cada vez mejor. Cada vez más... Interactuales con pilas de cosas. Así que... Bueno, nada. Eh... Nos vemos en un próximo video. Y... Bueno, supuestamente... Seguramente suba... Eh... A ver algo de PVP. O algo así. La serie de supervivencia. Bueno, ya veré. Ya veré cuál será el próximo video. Así que... Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!